¿Qué tal amigos? Los saluda Oscar Rueda. En esta cápsula vamos a analizar muy en lo general cuáles son los cambios que reporta la reforma a la ley habanera para que ustedes estén enterados, cuando menos en el panorama amplio de qué es lo que cambia en la ley habanera. Tenemos 12 elementos que motivan al Congreso de la Unión a esta reforma que ya está aprobada por los diputados y por los senadores, es decir, solamente estamos ya esperando la publicación en el Diario Oficial de la Federación y se conoce perfectamente cómo queda la reforma a la ley habanera. Hay 12 elementos que motivan los cambios, 12 grupos o 12 motivos para los cuales se debe de hacer esta reforma. El primero de ellos es impulsar el uso de nuevas tecnologías, que las autoridades tengan facilidades legales para apoyarse de nuevas tecnologías al momento de sus facultades de comprobación. Tenemos la optatividad de los agentes abonales, esquema que cambia por completo el paradigma de esa obligatoriedad tan cerrada que teníamos de los agentes abonales, tema muy interesante. También se le da más fuerza en términos jurídicos al transporte ferroviario. Por otra parte, se apertura la validación, más bien la prevalidación de los pedimentos, ya no solo las confederaciones o las asociaciones, sino prácticamente cualquier interesado podrá prevalidar documentos cumpliendo con ciertos requisitos. Se amplían y se modifican los mecanismos de rectificación en el pedimento, bastante interesantes. Se prevé la implementación genial del sistema electrónico aduanero con todo lo que hemos aprendido derivado de la ventanilla única. Se elimina por otra parte el segundo reconocimiento aduanero de las mercancías, mecanismo que consideran los legisladores no aportaba nada al país. Se amplía la posibilidad de despachar mercancías por un lugar distinto a los carriles del reconocimiento aduanero para la facilitación del despacho aduanero de las mercancías. También se abre una apertura y competencia a los recintos fiscalizados estratégicos, que ya no solamente van a estar adentro colindantes con la aduana, sino en todo el país. Me parece muy buena la reforma. Tenemos esquemas y cambios importantes en las multas y sanciones, algunos de beneficio, otros de aumento en las multas, bastante interesantes. Vamos a tener nuevos y muy benéficos esquemas para la regularización de mercancías. Se van a permitir en facultades de comprobación las temporales vencidas, ya vamos a poder hacer algo al respecto. Y también se le otorga a las autoridades más facultades para que se coordinen entre ellas, para que ya no estén tan aisladas como hemos estado acostumbrados a verlas. Estos 12 elementos que motivaron al Congreso de la Unión los podríamos aterrizar en seis puntos principales de afectación a nuestra operación aduanera. Por una parte vamos a encontrar modificaciones a los procedimientos del depósito ante la aduana. La mercancía cuando llega al recinto fiscal tiene nuevos mecanismos y nuevos procedimientos. Cambia radicalmente el despacho aduanero de las mercancías y ahora se implementa también el sistema aduanero electrónico, lo cual se me hace formidable toda vez que estamos avanzando hacia nuevas tecnologías. También va a cambiar la forma de la presentación, digo, de la transmisión de información de los pedimentos y de sus anexos, se vuelve todo en la vía electrónica y en la vía digital. El cambio más fuerte que presenta nuestra ley aduanera se llama agentes y apoderados aduanales, se redefine en gran medida el esquema, se deroga la figura de los apoderados y los agentes aduanales se vuelven optativos. Hubieron cambios entre la propuesta de la Cámara de Diputados y el dictamen ya aprobado de la Cámara de Senadores. Muy interesantes cambios que le dan bastante juego a mis agentes aduanales. Y por último tenemos afectación a aquellas empresas que operan al amparo de alguna autorización o de alguna concesión. Llámense transportistas, llámense prevalidadores, llámense recintos fiscalizados estratégicos, van a tener bastantes afectaciones en su operación. Muy en lo general, estos son los cambios que vamos a esperar de esta ley aduanera. Solamente falta la publicación en el diario oficial de la Federación. Espero que esta información, aunque sea muy general, les haya ayudado para tener un panorama más claro de qué nos espera con estas reformas a la ley aduanera. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!